Desarrollar una tecnología que aún no existe, pero con la que conviviremos en el futuro. Crear nuevos espacios virtuales y redes de comunicación para una sociedad digital. Diseñar aplicaciones intuitivas y ágiles que faciliten las tareas del día a día. Salvaguardar la ciberseguridad del ciudadano 3.0 y administrar de manera inteligente el Big Data. Hacer de los videojuegos una aventura virtual única. Así es ser ingeniero informático, la profesión que te abre la ventana hacia la revolución del mundo digital. Universidad Isabel I, tu universidad online. Universidad Isabel I, tu universidad online.